...intención preliminar por 10 días en contra de los denominados por la Fiscalía miembros del Gabinete en la Sombra del Presidente Pedro Castillo. Se trata de los ex asesores Aulner Vásquez, Salatiel Marrufo y Eder Vitón, además de los empresarios Abel Cabrera Fernández y Alejandro Sánchez Sánchez, este último prófugo de la justicia. Ellos son investigados por la Fiscalía por presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encurrimiento personal. La sala, integrada por tres magistrados, rechazó los argumentos de los procesados al concluir que esta medida solicitada por Fiscalía es legítima y necesaria. La detención preliminar contra los investigados expirará este viernes 21 de octubre, a menos de que el Ministerio Público anuncie una solicitud de prisión preventiva. Declarar incundados los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los investigados segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Genil Abel Cabrera Fernández, Zalaquiel Marrufo Alcántara y Aunero Augusto Vázquez Cabrera. En consecuencia, confirmaron la resolución número uno de fecha 10 de octubre de 2022 en el extremo que le quedó fundado el requerimiento de detención preliminar judicial hasta por el plazo máximo de 10 días naturales en contra de los referidos investigados. En la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de delitos de organización criminal y otros en la radio del Estado. Y vamos a...